La selección del Ecuador cerró un año 2015 espectacular que incluso se refleja en el ranking de la FIFA donde la tricolor ocupa el puesto 13 por encima de selecciones como Holanda y las campeonas del mundo Italia y Francia definitivamente una campaña exitosa del equipo dirigido por Gustavo Quinteros que fue reconocido en los premios Bichito del Fútbol Así es, o sea 12, 12 puntos invictos con muy buenas posibilidades de clasificar el mundial con una meta que nos hemos propuesto con Gustavo, el cuerpo técnico, la convención de selecciones que estamos permanentemente reuniéndonos con los técnicos de las diferentes selecciones Esto es planificación, el directorio, esto no, nada en la vida se consigue queriendo, se consigue trabajando Y estos premios, estos reconocimientos hacen que la responsabilidad sea doble Obviamente como ecuatorianos queremos ver siempre la tricolor en todo alto pero hay que trabajar muy fuerte para poder conseguir esos objetivos de clasificar el mundial y de tener una buena participación en la Copa Centenaria En lo que hace la selección mayor, hacer todo lo humanamente posible para ver si este mismo año Dios mediante clasificamos al mundial Por un lado, y por otro lado como dice Gustavo yo creo que es hora de que Ecuador haga una muy buena participación en Copa Libertad en este caso la Copa Centenario, siempre nos ha ido mal, nos ha ido pésimo, desastroso pero ahora vamos a luchar para que Ecuador logre ubicarse al más alto nivel El principal dirigente del balompié ecuatoriano denominó este evento de Claro como una fiesta del fútbol nacional Esta es una fiesta del fútbol, jugadores, dirigentes, periodistas, aficionados No podía faltar la federación, no hablo de la persona en mí La federación no podía faltar en este evento agradeciendo la invitación porque es la fiesta del fútbol y la federación de fútbol representa al fútbol ecuatoriano Varias personalidades del balompié nacional y mundial se hicieron presentes como Marcelo Troviani, figura del fútbol argentino y actualmente director técnico de River Ecuador que nos recordó cómo y cuándo le picó el bichito por el rey de los deportes el fútbol Uy, de chiquitito, cuando recién nacido mis padres me compraban pelota de goma después mi abuela me hacía pelota de trapo así que el bichito me picó del año cuando empecé a caminar así que de ahí empecé a gustarme, dormía con la pelota le pedía a los reyes magos, al niño Jesús, a todo, le pedía pelotas, puras pelotas Ha pasado el tiempo, usted me imagino que ha tenido un sinnúmero de condecoraciones pero ¿qué le parecen estos premios? A lo mejor del fútbol, no solo a los jugadores, no solo al técnico también a los periodistas que son los que estamos atrás ahí haciendo las coberturas en cada partido de fútbol, ¿qué le parece? Son buenos, son buenos porque a uno le vienen bien, se motivan ustedes están atrás de ellos y aparte la empresa también, bueno, es muy importante para auspiciar a los equipos a todos los equipos de fútbol ecuatoriano y bueno, este muy lindo premio para que sigan contando con estos premios Alfaro Moreno, ex jugador del Barcelona Sporting Club con quien alcanzó la gloria y que ahora forma parte de su dirigencia también se mostró totalmente agradecido por este evento que premia no solo a los que están dentro de una cancha, sino fuera de ella Nos encontramos aquí rivales deportivos, nos encontramos aquí colegas nos encontramos aquí con ex compañeros que realmente nos ayuda a vivir un buen momento todo el fútbol es esto, unirnos de vez en cuando y esta es una muy buena excusa Una hermosa velada, una fiesta del fútbol una gala que exalta lo mejor del balompié ecuatoriano y esta es una muy buena excusa ¡Gracias! ¡Gracias!